Kik, vamos Él te va a dejar laburar, dale Pero no te achiquees porque si no te va a tener que apurar, dale Vamos Ay, no le pegue ahí, no le gusta Dale, laburar, él te está dejando laburar, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Está bien Espejo, salgo ahí Dale, dale, dale ¿Está bien? Vamos, sigo Tiempo Bien ¿Está bien? Bien 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 Bien